En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¡Suscríbete al canal! Y mi divinidad, eres mi santidad, eres mi inspiración, eres mi religión, y toda bendición, con este canto yo te alabo, que eres mi Padre amado, el que está a mi lado siempre. El que hace todas las cosas buenas, mi corazón más renovado, invitado y el papigoso, se lo dedico a Jesucristo, el que me tiene por loco mi juicio, me libro de prisión en la tribulación, ahora soy prisionero de Cristo. Tú me has encontrado, identificado, todopoderoso es, Jesucristo. Tú me has bendecido y por ti yo vivo, mi mejor amigo es, Jesucristo. Tú me has encontrado, identificado, todopoderoso es, Jesucristo. Tú me has bendecido y por ti yo vivo, mi mejor amigo es, Jesucristo. Tú me salvaste para bendecirme, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Tú me sanaste para darme vida, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Tú me ganaste para darme fuerza, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Me regalaste esa vida eterna, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Sabes cuánto te amo yo, Señor, eres mi Señor y te canto con amor Sabes cuánto te amo yo, Señor, eres mi Señor y te canto con amor Salgaste mi herida, renuevas mi vida de noche y de día, al agua el Mesías Salgaste mi herida, renuevas mi vida de noche y de día, al agua el Mesías Tú me salvaste para bendecirme, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Tú me sanaste para darme vida, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Tú me ganaste para darme fuerza, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Me regalaste esa vida eterna, ay Dios, seré mi luz y mi salvación En el Calvario de la Cruz, llevando el mensaje de luz A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que se arrepintieron también le reconocieron Así que tú no pierdas tiempo, acéptalo, recibelo Él quiere entrar en tu corazón, porque por gracia es algo soy Y no por obras es un don de Dios, que por amor Cuando mandó a Jesucristo para darnos salvación, nos miró con atención Desde antes de la fundación del mundo se fijó en mi luz y mi salvación La fortaleza de mi vida, ella vive en mi corazón Tú me salvaste para bendecirme, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Tú me sanaste para darme vida, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Tú me ganaste para darme fuerza, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Me regalaste esa vida eterna, ay Dios, seré mi luz y mi salvación Mario Cáceres, MRM Ale de la Cruz Vida Nueva, Jorge 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 Cruz Gracias por ver el video.